Vamos a continuar con el seguimiento de las campañas y sobre todo con un nuevo elemento que se introdujo en la semana pasada de una empresa encuestadora, Sigmados, que cuando menos difirió de la que tradicionalmente publica diariamente en Milenio, cuando menos ocho puntos de diferencia entre lo que le atribuyen al candidato de Unidos por ti. Así es, porque bueno, es muy conocido, en todos lados se anda señalando, ¿no? Que el candidato del PRI pues lleva una ventaja abrumadora por encima de sus dos contendientes, pero el periódico Milenio no lo ha bajado del 50% desde que empezaron las campañas, ha estado oscilando en algunos dos, tres puntos porcentuales, pero siempre con una mayoría absoluta. Y bueno, es importante ver este tipo de ejercicios porque pues normalmente varían por unos cuantos puntos, ¿no? Quizá tres, pero ya ocho puntos de diferencia sí marca, pues parece que hay una tendencia. Sí, porque la del Gabinete de Comunicación Estratégica, que es de Líbano Sáenz, que fue secretario particular del presidente Cedillo, y ahora dicen que es accionista de Milenio, quién sabe, es donde es difícil probarlo, pero ellos le adjudican casi 53% al candidato del PRI, y vamos a decir el PRI porque es el que tiene la mayoría dentro de la coalición, y le dan, ahora en esta le dan 45, o sea, por primera vez le bajan mucho de lo que es el 50%, ¿no? Y parece que, pues cuando menos hay discrepancia entre las dos, a ver, a que sean las elecciones, vamos a ver quién tenía la razón, quién se ajustó más profesionalmente, y quién incluso pudo tener sesgo, ¿no? Esto, porque puede tener tanto una como otra, ¿no? Claro, y también es importante ese porcentaje que se señala de que existiría un 30% de posibles personas que aún no definen su voto, ¿no? Esto es muy interesante porque ese porcentaje podría estar definiendo hacia dónde se va, hacia dónde inclina la balanza. Sí, es mucho, 30%, la verdad que yo dudo que quienes se dicen indecisos lo sean en realidad, porque generalmente no, más bien no manifiestan su inclinación, su preferencia, hacia dónde van a irse, pero ese 30% sí puede desbalancear mucho hacia un lado u otro, ¿no? Y hay quienes consideran que presentar encuestas con una ventaja muy grande de un candidato tiene la intención de más bien inhibir la participación, es decir, ya está todo definido, pues ya para qué votamos y que eso favorece generalmente al que va adelante. Así es, es el mismo argumento que ha señalado la oposición en el sentido de que se está haciendo precisamente para que la gente diga, no, pues sí va a ganar el PRI, o ya no voto, o voto por ellos. Sí, claro. Y eso, pues sí puede ser que tenga ahí que jalar algún sector de la población, yo no creo que sea todo tampoco, pero bueno, evidentemente que pues la oposición lo ve como una estrategia en su contra. Hoy estuvo Bravo Minda en la rectoría, en la Aula Magna de la UAM. Así es, estuvo ahí, le fue, digamos que le fue bien, lamentablemente pues hubo ahí algunas fallas que son cuestionables por parte de la UAM porque no habían ocurrido con los dos candidatos, fallas en el sonido y en una irrupción pues extraña por parte del moderador que a la hora inmedia termina cuando que se le estaban dando dos horas de tiempo a los candidatos, pero bueno, me parece que en general les ha ido bien, es muy bueno que la comunidad universitaria haya sido muy respetuosa con los tres, eso me parece de reconocer que en ningún caso haya habido ninguna agresión ni nada, puede haber desacuerdos, pero todo me parece que fue con respeto. Sí, creo que la comunidad universitaria sí, este, haciendo a un lado de lo que tú dices del moderador de hoy, yo creo que sí se comportó civilizadamente, hizo honor a su condición de universitaria, comunidad universitaria, porque fue respetuosa con todo, y aquí creo que sí lo que hay que también destacar es que cuando menos en la Universidad Autónoma del Estado de México, hubo mayor interés por Alejandro Encina, congregó a mayor población estudiantil y académica. La verdad es que al comparar los tres eventos, sin ninguna tendencia a nuestra a favor, evidentemente, fue evidente que siendo un candidato que no es el candidato del gobierno, que además va a una sede en Toluca, donde todos sabemos que el PRD no es un partido que tenga gran posicionamiento, haya no solamente desbordado el aula magna, sino también los pasillos, bueno, donde se concentraron también en los patios con pantallas, que todo estaba lleno, incluso los planteles de otros, de la universidad en otros municipios, evidentemente que también con el candidato del privo gente, aunque por ahí había quien señalaba que habían bajado incluso trabajadores de la universidad para llenar, y bueno, con el candidato Pramomena había un poco también de temor de que, pues, pudiera haber muchos cuestionamientos en torno al gobierno federal, a la derecha, e incluso quizá, pues, alguna grosería, pero bueno, por fortuna, creo que los universitarios fueron muy respetuosos. Sí, yo creo que en este sentido, habla bien de la UAE, digo, yo creo que eso, y debe insistir más en este tipo de exposición de ideas, pues, la universidad es el centro privilegiado para generar pensamiento, para generar ideas, para debate, para discusión, y pluralidad y democracia, yo creo que en este sentido debe inscribirse siempre todo el comportamiento de la UAE, ¿no? Así es, y el balance más positivo, pues, sí me parece que fue para Alejandro Encinas, porque además, finalmente me parece que fue el menos acartonado de los tres, el menos político, quizá, en ese sentido de ser tan oficialista, ¿no?, que se pudo comunicar mejor con los universitarios, tuvo la mejor respuesta también, me parece. Hay por ahí una cuestión que debe llamar la atención, es el hecho de actitudes incivilizadas, cuando menos, contra de los candidatos, ya Bravo Menas tuvo dos hostigamientos de parte del sindicato de electricistas, y uno de alumnos de una escuela dependiente de la UNAM, y Alejandro Encinas en Atlacomulco también sufrió actos hostiles, yo creo que eso debe descartarse, y los candidatos deben ser los principales interesados en que esto no ocurra, porque esto enturbia mucho la competencia. Así es, evidentemente que a Alejandro Encinas tampoco le pega mucho eso, porque fue en Atlacomulco, es el municipio bastión del PRI, además fue a hablar terriblemente del grupo Atlacomulco, por supuesto, y entonces alguien que además en el anonimato y en la cobardía, porque, bueno, ni siquiera salió al frente, avienta unos huevos y, por supuesto, no da la cara, pues eso pareciera ser incluso que alguien lo pudo haber planeado, algo que viene del PRI, se puede ver de muchas cuestiones. Por eso precisamente los candidatos deben de desautorizar y descalificar y reprobar este tipo de acciones, porque muchas veces los grupos, sobre todo en el caso de los que están vinculados al PRI, son muy oportunistas y quieren congraciarse según ellos, haciéndole el favor al candidato, y en lugar de favorecerlo, los perjudican, por eso los candidatos deben intervenir. Así es, pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más. Gracias.